Eso es verdad, Sandalito. A mí también me dijo lo mismo Cascarita, que te cuidaras de Sam, que ese tipo era peligroso. ¿Pero por qué? ¿Y dónde está Cascarita? ¿Por qué no me dijo él nada? Bueno, ya te lo explicamos, ¿verdad, Sandalito? Él dijo que tenía que hacer un viaje para comprobar si lo que estaba pensando era verdad. ¿Y sabes para dónde era el viaje? Para Puerto Rico. Vea, Rafa, yo estoy hablando con Sam y él me prometió que va a arreglar con usted de otra manera. ¿Cómo puede ser que esté hablando mal de él ahora? Eh, no, no. Bueno, sí, Sandalito, yo te agradezco mucho lo que hiciste por mí, ¿verdad? Bueno, y en verdad yo no estoy muy seguro de que le tengamos que creer a Cascarita, ¿verdad? Yo solamente repito lo que dijo él, no más. ¿Cómo ha sido, Rafa? ¿Usted no le cree a Cascarita? Eh, bueno, eh, bienvenido. Hay, hay que pensar, ¿no? Hay que pensar porque así como llegó, se puede ir, ¿no? ¿No es cierto, ah? Pues yo le creo más a Cascarita que al tal Samuelito Salamandra ese. Yo conozco a Cascarita y no tiene por qué engañarnos. ¿Usted qué está pensando? Porque Cascarita se voló con la plata. Aguanta, aguanta ahí, bienvenido, ¿eh? ¿Cuál plata? ¿Tú le diste plata a Cascarita? Sí, maestro, yo le di plata y se la di con mucho gusto, confiando plenamente en él. Bueno, y yo también le di plata, maestro. Fíjese, ¿ah? Mira, mira, cuántos días han pasado, bienvenido, y nada te parece, ¿ah? No, 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 un momentico, un momentico. No vamos a empezar a pensar tan bien mal de Cascarita, pues. Vean, yo les digo una cosa. Yo sé que todos ustedes, empezando por el mismo Cascarita, pues están muy extrañados de que yo me vaya a casar con Sam. Pero es que yo sé que Sam y yo vamos a poderle dar a Alicia un hogar, el mejor hogar que ella puede conseguir. Y, ¿y saben por qué lo digo? Porque yo lo conozco a él, lo conozco mejor que ustedes. Y yo sé, estoy absolutamente segura de que Sam me quiere, de que me quiere mucho. ¡Música, maestro! Yo la llevo junto a mí, y es mi más fiel compañera, que me importa si no era lo que esperaban de mí. Yo la llevo junto a mí, oye, y es mi más fiel compañera, que me importa si no era lo que esperaban de mí. Música, 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 música de mi alegría, tú solo eres tú la melodía que yo quiero compartir. Música, música, música de mi corazón. No, no Yo conozco tu mente cretense Y sé que estás elaborando allá adentro Otra de tus monstruosas mentiras Yo tengo que besarla Yo tengo que decirle Te quiero, estoy enamorado de ti ¿O qué pretendes? ¿Que se case conmigo sin enamorarla? ¿Tú qué vas a entender de esto, cretino cretense? Qué imbécil Tú El más grande de los mentirosos de este maldito planeta Y no te das cuenta de que yo estoy mintiendo ¡Claro que yo estoy mintiendo! Pero la mentira es tan perfecta Que ni siquiera tú La puedes descubrir No No No, maldita sea, no Yo no me estoy mintiendo a mí Le estoy mintiendo a ella ¡A ella! ¿Cómo le va, doctor Salamandra? ¿Cómo le va, madame? Sabe, yo Necesito hablar, pues Un asuntico con usted La escucho Lo que pasa es que Yo necesito un dinerito ¿Sabe por qué? Se me presentó un gasto imprevisto Y entonces, pues, yo pensé Que usted Podía sacar algo Del dinero que yo le confié Para la construcción Del templo De la... Bueno, no tiene que ser para hoy Puede ser para mañana, claro No es posible, madame ¿Cómo dice? Que no es posible, madame Ese dinero ya se invirtió Ya se gastó Buenas noches Sí ¿Cómo? Buenas noches Sándalo Daza no me interesa, ¿entiendes? Sándalo es Un medio Una herramienta Un... Martillo Oye, Cosolata No, miren No, pon esta cinta Esta jabulla está muy fea Pon esta cinta Está más bonita Oye, Juanita, ¿dónde está? ¿Por qué se demora tanto? ¡Juanita! Don Atilano, ya voy Que me estoy peinando Ay, doña Celina ¿Qué es esto? Don Atilano me dijo Ah, no, mira, mira Es que... Es que... Para que no se te pierda Le ponemos la cinta Y tú... Tú la llevas así ¿No? Cosolata le estaba poniendo Una cabulla horrible, oye Pero esto sí está... ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Cómo me va a gustar? No, yo... Pero, Don Atilano ¿Cómo voy a salir yo Con su esposa así amarrada? Mire que es su esposa Pero, sí, sí Para que no se te pierda Ay, no Vamos Bueno, Ana Tráeme las partituras Que me están enterando ¿Las qué? Me dio hoy Dame, que va, que va, que va Hay que ponerle seriedad A la seriedad Bacalao Oye, ¿cuál amor? ¿Cuál amor? Si a mí el amor de la mora Ni me enamora Ni me demora Ni me acalora, mi hermano Ustedes lo que necesitan Es alguien Que les enseñe a usar las palabras Para que aprendan a distinguir A distinguir ¿Me entiendes? Porque el que no distingue Es como el que no ve El que no ve Lo ve todo negro Y el que no distingue también O si no, pregunten allá Al poeta que aquí ha Cual gran bienvenido Ortiz Ey, ey De tanto leer libros Debes saber alguna cosa Ven acá poeta Enséñales con Ñ de uña A estos ignorantes con G ¿Cuál es la diferencia con C? Entre el amor sin H Y la pasión con S Y tú te la ojo Vamos Beto, ni el tema Ni el momento Son para hacer chistecitos ¿Oís? Aprende vos mismo Hacete caso vos mismo Aprende a distinguir los momentos Y ponerle seriedad Que la masa no está Para bollo Ni el palo Para hacer cucharas ¿Oís? ¿Cucharas? ¿De qué cuchara Está hablando este man? ¿Oye? ¿Cuál cuchara? ¿Cuchara de qué? ¿Tú te estás haciendo el loco O es que no sabes nada? Hombre, claro Que vas a ver Si es que el tema Le queda grande Que vas a ver de amor Y de pasión este man Oye Tony A mí un favor Deja de ser carretero Que a ti esa vaina No te queda bien Oye Mércoles Aquí vinimos Fue a trabajar Compadre Y tú no sabes Distinguir entre la parranda Y el trabajo Que vaina contigo Oye Trabajo Trabajo Mira ¿De qué está hablando Facundón? Ponle atención Que si el trabajo Fuera virtud Los burros Andarían cargados de medallas Mi hermano Oye Tony ¿Quién dijo eso? Gilberto Él se lo dijo Yo se lo oí Ni qué invento Ni qué invento Vamos allá señores Antes que venga Y colines Nos interrumpa Vamos Tú Vamos allá El número ese tuyo Vamos Ya está Venga Voy Un Dos A mí me llaman El negrito del batey Porque el trabajo Para mí Es un enemigo El trabajar Yo se lo dejo Todo al buen Porque el trabajo Lo hizo Dios Como castigo A mí me gusta El merengue A pan pillado Con una negra Retrechera y guanabosa A mí me gusta Bailar Medio lado Bailar Medio apretado Con una negra Bien sabrosa Bailar A mí me llaman Con una negra retechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado con una negra bien sabrosa Y digo si no es verdad, verengue es mucho mejor Y digo si no es verdad, verengue es mucho mejor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Mucho me gusta el buen manto, pero nunca da en el tingue Mucho me gusta el buen manto, pero nunca da en el tingue Yo con una negra buena bailaré tu buen merengue Yo con una negra buena bailaré tu buen merengue ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo voy yo ahí! ¿Tu silencio es voluntario? Es que estoy preocupada por Cascarita Hace más de diez días que salió disque de viaje Y no hay noticias de él ¿De viaje? ¿A dónde? No sé ¿No sabes? Bueno, no estoy segura Dijeron que a Puerto Rico Puerto Rico queda lejos Y diez días no es mucho, también depende de lo que tenga que hacer allá También puede ser que no vuelva nunca Que desaparezca Como Pepito Mamoré Voy a buscar a Alicia para que Miménez nos pueda preparar algo de comer Mira, no, hoy no quiero tomar de esa vaina porque yo quiero que hablemos Quiero que hablemos seriamente En serio, con seriedad ¿Y me vas a dejar tomar a mí solita, mi amor? Claro que sí, porque yo necesito mantener la mente despejada de interferencias extrañas, ¿me entiendes? Para poder pensar mejor Me estás asustando No, es que el que está asustado soy yo realmente Y ese es el meollo, mi hijo Ese es el kit del intriguiz ¿Mmm? Ahora sí no entendí ni Jota Claro que sí Si ninguna de las palabras que te dije lleva a Jota No, no, en serio Mira, yo quiero que me expliques una vez Quiero que me digas bien clarito, así como el agüita de caracol Una cuestión porque a mí se me está metiendo una idea maluca en la cabeza, ¿sabes? Mmm, mmm, mmm Pobrecito, mi niñito Creo que te voy a consentir mucho Porque en realidad Creo que te están pasando ideas locas por la cabeza No, 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 no Mira, amorita, no, en serio Vamos a hablar de verdad, en serio, ¿viste? Pia Marucha Mira, tú sabes perfectamente, ¿verdad? Que mi novia es sandalodosa ¿Eso es o se parece a una ofensa, Tony? ¿Y entonces yo qué soy para ti? Bueno, pues tú para mí eres... Tú eres... Oye, ¿verdad? ¿Tú qué vienes haciendo para mí? Pues yo creí que era tu novia Y que así como San Salamandra se va a casar con tu exnovia Tú y yo íbamos a hacer lo mismo, Tony ¿Que qué? ¿Tú quieres decir que...? Casarnos, mi amor, casarnos ¿Tú por qué no haces algo, Sandalo? Por Dios, ese muchacho está como loco por ella Desde hace como tres días que está allá otra vez Él me había dicho que él se quedaba a dormir allá en la oficina del doctor Barahona Pero mentira, Facundino me contó que él se quedaba a dormir en la con ella Acá, Facundino, crepe Mire, doña Fernanda, por favor Nosotros entendemos su preocupación Pero su sobrinito está bastante crecidito ya Él está haciendo lo que quiere A nadie lo está obligando En cambio nosotros tenemos un asunto muy grave Que resolver aquí un problema muy serio Ah, sí, claro, tú debes estar feliz porque como nunca te ha caído bien mi muchacho Pero no, para que sepas, el problema de Tony es mucho más grave que todos Ay, Sandalo, ¿tú por qué no haces algo, ah? Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que él está muy enamorado de ti Y él dice que, ajá, que tú andas con el cuento ese Que te vas a casar con el tal señor Salamandra Solo por hacerle dárselos a él Pero, Fernanda, ¿yo qué puedo hacer, ah? A mí también me da mucho pesar y todo Pero pues no me puedes echar la culpa a mí Ahora, si él está allá con ella Debe ser que quiera o no ¡Fernanda! 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 Bueno, no, no te preocupes, Sandalito Que yo más tarde paso por allá y la tranquilizo Yo tengo mis metos Bueno, pasemos a nuestro tema, ¿no te parece? ¿Quieres? Bueno, que han sabido a Cascarita Oye, Sandalo ¿Tú sabías que ese señor Sal Salamandra Te da ahora el dueño de la orquesta? Vea, por favor Yo no quiero que me hablen más de él No quiero oír hablar mal de él ¿Sí? Por favor Lo único que yo quiero es que me digan ¿Qué vamos a hacer con Cascarita? ¿Cuánto hace que se fue y nadie sabe nada? Bueno, pero fíjate, fíjate, Sandalito Que todo tiene que ver con todo y viceversa Lo de Cascarita tiene que ver con Con lo tuyo Y con el doctor Salamandra, ¿no? No, eso no tiene nada que ver No, si tiene que ver, Sandalo Fíjate y verés Si Cascarita no está es porque se fue a En todo caso Él quedó muy preocupado con esa relación tuya Con ese señor Es que ahora él es el dueño de la orquesta Sin haber hecho nada Sin haber puesto ni un centavo de puro vivo Porque como a Elida Pérez se le olvidó Que en esos asuntos hay que hacer papeles Mira, Sandalo Yo sé que tú vas a ser La esposa de él Y que tú lo quieres mucho Pero a ti te parece justo eso Ya hablé con el jurita amigo mío Y lo tengo todo listo Que insistes en querer una boda Íntima y discreta, ¿no? Sam ¿Por qué no esperamos otro poquito, ah? No esperes verme a mí desesperado por una boda Sandalo, Daza Si ya te arrepentiste Y no te quieres casar conmigo Pues me lo puedes decir de una vez Yo lo sabré entender, ¿sabes? Lo que no tolero es tu indecisión Sam, espera No es que no me quiera casar contigo Yo sí me quiero casar contigo Lo que pasa es que Bueno, quiero esperar a que aparezca Cascarita Eso es todo Ah, claro La persona que enviaste a averiguar mis antecedentes, ¿no? Sam, por Dios ¿Cómo puedes decir eso? Yo no lo envié a nada Ni siquiera supe cuándo se fue Mira, poco importa si la idea fue tuya De él o de tus amigos Lo que sí está claro es que ese era el objetivo del viaje, ¿no? Y también está claro que tú, sabiendo esto Estás esperando a saber qué noticias trae Nada se pierde, ¿no? ¿Dios, Sam? ¿De cuidarse mentirosa? Sí Adiós, ángalo, adiós, Dios, Sam ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me tienes que decir algo, bienvenido ¿Sí o no? Oh, se le nota que está como... Como por allá, ¿no es cierto? Como ida, sí Si no, ella se asusta mucho y se pone a llorar ¿Oíste? ¿Por qué no la llevan de una vez para un manicomio, pues? No seas cruel, oye No, además, ella se va a aliviar No, no, no No es cruel, da, Juanita Es que para eso hicieron los manicomios Es peor que se quede aquí Porque cada vez que pueda se va a volar ¿Oíste? ¿Y por qué no la amarran a un palo de estos, bepa? Que no se pierda Ay, no digan más burradas Lo que pasa es que tú me estás cambiando de tema ¿Sí o no? Juanita ¿A vos no te parece muy feo que una mujer está acosando a un hombre para que se case con ella? Sí, realmente se me hace muy feo Especialmente con un hombre como tú Bueno, pero tampoco te enojes, mi amor ¡No me toques! Estoy aburrida Estoy harta de tus humillaciones No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber nada de ti Y no quiero que pienses más en mí Vení, Juanita, espérate ¿La vas a dejar sola? No, se queda contigo No, Juan Ay, vea pues Chicharrón que me va a dejar, Juanita Me levanté para almuerzo yo aquí, pues Padre ¿Usted está ahí? ¿Se va a confesar otra vez o qué? ¿Y Tony qué dijo? Creo que le sonó la idea Y que va a aceptar casarse conmigo Pero hace muchos días que no lo ves Sí, eso me produce un poco de miedo, Sam Porque la cosa se puede enfriar Déjame ir a buscarlo al pueblo, ¿sí? No Todavía no Hay que esperar Lo que sí hay que hacer es Acelerar esto, ¿no? Claro Paciencia, Marucha, paciencia Paciencia Doctor ¿Y usted qué sabe del tal Cascarita? ¿El chino Cascarita? Creo que se fue, ¿no? Sí, pero ¿Qué sabe? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Ay, doctor Ahí se me rago porque No sé Usted va a trabajar con el señor Malandro Va a estar pendiente todos los días A toda hora de la llegada del Cascarita S Tan pronto sepa algo Se lo comunica a él sin demora Muy bien, doctor ¿Y el señor dónde va a estar? ¿En Puerto Colón? No Él no puede ir allá por ahora Después ustedes se arreglan Esta vez No quiero errores Pero tampoco trampas, Marquetti Sí, señor Y Cascarita ese No puede hablar con Sándalo Daza ¿Entendió? Sí, sí Hombre, que eso es una vaina tesa, mi hermano Sabes que la novia de uno La novia de uno se va a casar con otro man ¡Arcole! Eso es para que a uno tutiplé toda la vida, mi hermano Mira, yo te voy a decir una vaina Cuando a mí me dieron ganas de desamparme arriba ese Es porque ya mi cerebro lo había captado, compé ¿Me entiendes? Pero ya después el cerebro dio unas vueltas raras Allá dentro, unas revoluciones allá Y me dio a entender que va Que toda la vaina era un plan de la mojarrita Para hacerme dar celos a mí, ¿me entiendes? No, hombre, Tony, no Esa vaina no es del cerebro como tú dices, mi hermano Esa vaina es del alma Mira que yo tengo una percepción muy delicada, ¿me entiendes? Y esa mujer, la mora Que es una fiera Que tiene alma robada, cuadro, atrapada Oye, compadre No vayas más por la casa de ella Hombre, ganme caso, ¿eh? Hombre, que va, Facundino Tú estás errado Pero estás errado sin H, ¿me entiendes? Porque si estuvieras errado con H Te dolerían mucho los pies, mi hermano Mira, la última vez que estuve en la casa de ella Hace como diez días Fue que caí en cuenta De que la vaina de San Salamandra y la mojarrita Iba en serio, ¿me entiendes? Además, ella Ella me dijo una vaina ahí Que me dejó pensando Y que además te quería comentar a ti así De chévere Y rechetea, a ver tú qué piensas Hombre, para eso estoy yo Para eso están tus amigos Aquí está Facundino Creta Cuenta, cuenta Mira, Facundón La vaina es que Ajá Si la mojarrita se va a casar con San Salamandra Entonces Yo no me caso con la mojarrita Sino con... ¿Con quién? ¿Con quién te vas a casar, Tony? ¿Con quién? ¿Con la niña de azul? Y el colegio con la niña de azul Cuenta, entonces ¿Cuándo es la boda, ah? Lo que pasa es que Todo es culpa mía Si yo lo único que he hecho Es sobrevivir al desprecio De San Salamandra Eso es todo lo que he hecho ¿Por qué, San Salito? ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo eso a mí, oye? Si tú sabes muy bien Que desde el primer bendito día En que tú pusiste los pies en este pueblo Yo no he hecho otra cosa más Que vivir para ti Para que tú me quieras ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Para dónde miro? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Qué digo? ¿Para qué me levanto todos los días Si no es para verte a ti? ¿Para qué respiro yo Si no es para respirar El mismo aire que tú respiras? ¿Para qué quiero la vida yo? ¿Para qué? Si la vida sin ti vale menos Que un paquete lisa La vida sin ti No vale nada ¿Para qué quiero yo, mía? La vida mía no vale nada Nada en absoluto Sin ti ¿Para qué? ¿Eh, compadre? Oiga, soy yo Facundino Oiga, no estará pensando Como la otra vez, ¿no? ¿Ah? Nada Nada de eso ¿Qué, yo? Sí Espérame arriba El quieto, estás loco, oye ¿Qué voy a tirar yo? Sí, sí, sí Vea, los maestros tienen razón Maestro Una orquesta callada Es una orquesta muerta Apagada, maestro Entonces, vea Mi programa necesita un empujón La órbita del Rafa Está que se cae, maestro Entonces, ¿por qué está que se cae? Porque hacen falta las estrellas de los diablos del Caribe, maestro Oye, maestro Es que llevamos ya un mes sin contrato Y la vaina se está poniendo idea Perúa La verdad es que ya a mí me están ofreciendo contrato con la orquesta, maestro Oye, maestro Oye, ¿alguno de ustedes sabe sacar un tanto por ciento sin hacer la pensión? ¿Qué es eso? Oiga Maestro, perdóneme Usted nos está escuchando, maestro Vea, nosotros lo que estamos hablando es Que estamos preocupados por el receso tan largo, maestro ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a hablar con Marquetti Que es el que consigue los contratos A ver qué se puede hacer Hombre, don Nati Que no se trata de contratos Es que fíjese usted Que hace un mes que no ensayamos Y bueno Usted me va a perdonar lo que yo voy a decir, don Nati Pero vea Aquí más de uno piensa que la orquesta no le interesa para nada Mira, Facundino Y Rafa Y Celedón Y señores Llevo tres días tratando de desembolatar el asunto este de la mojarra Y del pargo de mi güey, de los negocios de Isolina Todavía no he podido ¿Tú sabes por qué estoy yo así? Bueno, yo no sé, maestro Yo lo único que sé es que doña Isolina está tutido Mejor dicho, que está enferma, pues Mira, no solamente está enferma No tiene ni cinco Está quebrada Y como yo soy el marido de ella Me toca andar cuidándola también Porque como tú dices que está tuti Está enferma Me toca andar cuidándola Para que no se vaya para la calle Porque si se va para la calle se pierde Y me toca estar mirando los negocios Porque ella no está haciendo ya los negocios De la del espargo y de la mojarra Así que si ustedes quieren ensayar Quieren seguir con el orquesto Ustedes son músicos Pueden ensayar solo O se buscan otro director ¿Ya? Por ahora Por ahora, por ahora ¡Receso! Sí, claro, claro Yo te entiendo, Atilano Pero no puede ser posible Que toda esa plata se haya perdido Y Solina Tuvo que esconderla en alguna parte Si buscaste bien Mira, volteé la casa patas arriba Hasta removí la tierra del Solá Para ver si era que la había enterrado Como hacían los antiguos Nada Nada Anda Eso sí está grave, Atilano Oye, lo malo que tú sabes Es que los gastos de la casa Se han pagado siempre Con la plata de los negocios de Solina Porque la orquesta todavía no está dando nada Y menos ahora que estamos en receso Ay, pero ¿qué está pasando? Atilano se nos vino el mundo encima Dios mío ¿Cómo que se nos vino el mundo encima? Se me vino el mundo encima a mí A todos, Atilano Porque fíjate tú Que en este pueblo ya hubo uno Hace poquito que se quería suicidar ¿Cómo te parece? ¿A quién se le iba a ocurrir Que pudiera pasar semejante cosa? Más lo que tú me cuentas Más lo que me está pasando a mí Ay, señor Dios mío Se nos cayeron las siete plagas de Egipto encima Para, 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 para ¿Qué es lo que te está pasando a ti? No, es que yo no sé Mira, lo que pasa es que Fíjate que Sebastián Le empeñó al marquetí ese El reloj de mi papá Que yo le había regalado ¿Y Sebastián le empe... ¿Y Sebastián para qué quería plata? ¿Pero qué? ¿Ya, ya, ya lo recuperaste? No, 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 ¿por qué? Me da pena decirlo Pero no he tenido con qué Que tú no has tenido con... ¿Y cuánto es? Pues son unos poquitos pesitos ahí Pero, pero no los tengo Ay, y la humillación ha sido lo peor de todo, Atilano Yo, Elida Pérez, pidiendo prestados unos pesos Para pagar el empeño del reloj de mi papá Ay, que me digan que no, Atilano Y que me digan que no ¿Y cómo se llama? Juanita ¿Y la quieres mucho? Eh, ¿y por qué? Bueno Un poquitico Claro que yo no soy egoísta Consígame los contratos de la orquesta Eh, yo ¿Acaso usted no es el gerente? Sí, pero es que los contratos los tiene el señor Marquetti Están haciendo perder plata con una orquesta que no produce Encárguese de eso Consiga nuevos contratos O hable con el Madagascar Para que la orquesta vuelva a tocar en el programa que nosotros mismos patrocinamos Invéntese algo Pero haga cualquier cosa ¡Ya! ¡Váyase! Que no me vuelva por aquí Mientras no me tengo organizado ese negocio ¡Yo! 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 Con él no Sí, señor En la órbita del Rafa ¡Sí, señores! ¡Cómo no! ¡El regreso de los diablos del Caribe! ¿Tú qué opinas, Marianito? Bueno, sí Oye, Rafa Ese me parece ahí un título muy bonito para un libro, ¿verdad? Nada Nada Absolutamente Nada de título Nada Nada Absolutamente, Marianito Mira, aquí se dice Además, es la verdad Es la verdad Porque estas emisoras están vacunadas contra la mentira ¡Sí, señores! ¡Nada De Mentira! Bueno Estamos confirmando este sábado La presencia de la orquesta Los Diablos del Caribe Otra vez en el radioteatro De su emisora ¡Ecos! ¡Cos! ¡Cos! ¡Del Caribe! ¡Bebé! ¡Sí, señor! En su programa gigante La orrrrbita Del Rafa ¿Qué me dices, Marianito? Bueno, me parece ahí muy sabroso Muy bien, Rafita Porque ya nos estaban haciendo falta, ¿verdad? Que si nos estaban haciendo falta Nos estaban haciendo una falta Aterradora Terrorífica ¡Firisney, Firisney! Bueno, y en compañía de mi amigo Marianito Les hacemos la siguiente invitación Que dice así A gozar con los Diablos del Caribe Y sus estrellas en la órbita del Rafa Preparen sus esqueletos Que este sábado es de parranda y animación Que vivan los sábados de este diciembre Maravilloso Que ya nos anuncian La alegría sin límite Del Carnaval Bueno, y aquí está con ustedes La nota romántica La voz inigualable Del gran Tony ¡Tony de las Astralias! Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Desde que no puedo verte Mucho he llorado Porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Claro, doctor, por su parte Tiene usted toda la razón Oh, sandalito Sigue, sigue Tranquila Es que acá el doctor y yo Estábamos hablando Los del arreglo ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya tú sabes El doctor me ha dicho que Gracias a su intervención Gracias Puedo conservar todavía Mi emisora, ¿no? Ay, qué bueno Gracias Pero tenemos que encontrar Otra forma Bueno, permiso Vea, vea, doctor Cualquier plan que usted ofrezca Será, será bueno para mí Dígame nada más las condiciones, doctor Yo te lo, le prometo lo que usted quiera Dígame, dígame, por favor Bien, yo quiero mirar los libros Los, los libros, doctor Sí, los libros Yo necesito saber de su negocio Sí, ¿te había algún problema? Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Ay, tu amor Tu vida, tu besa Tu encendido corazón Esa negrura que rana por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Ay, ella me pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí, todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negra ayer Y en las sombras ya te perdí 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 ¡Gracias! Aló, aló, señorita Si están amables, una llamada a Barranquilla, ¿sí? 20.35, si están amables Aló, aquí Saúl Barquetti Llegó ¡Sí, señores! El regreso de los diablos El regreso de los diablos con candela Como dice Marianito Como bautizó a este programa de hoy, caballeros Y ya escucharon la magnífica La calidad de interpretación Era, por supuesto, bienvenido Ortiz Cantando una pieza folclórica Una pieza firizney, firiznay De nuestra querida Costa Bueno, aquí tenemos dos, tres servicios ciudadanos Que vamos a ir evacuando a lo largo del programa Con todo gusto Para nuestra gente Costeña sabor Bueno, el primero dice así Se le avisa a Utimio Largo En el corregimiento de la manta Que el matrimonio con Adolfo de Jesús Mestra, el popular Adolfito Curulao Claro que sí, hombre ¿Quién no conoce a Adolfito Curulao? Un saludo y un abrazo para el manito Bueno, sigo Que el matrimonio se llevará a cabo este domingo A las seis de la mañana En la parroquia de Puerto Colón Regentada por el venerable padre Montúfar Que por el vestido no se preocupe Pues ya está listo en la casa de doña Carmela Arenciva Que por los zapatos tan pocos puestos Ellos ya fueron adquiridos número cuarenta y uno Según instrucciones en el almacén del cachaco Correa Vaya cuarenta y uno, doña Utimia Tronco de yuca, caballeros Bueno, que el viaje que lo haga el sábado Bien temprano, pues se cree que el río Empezará a crecer al mediodía Este aviso es de parte de su otro corazón El contrayente El consorte Adolfo de Jesús Mestra Adolfito Curulao Asegurándose el muchacho Complacido, pueblo mío La hormita de Rafa Siempre al servicio a mi público A mi gente A mi pueblo Que son fin de mi temperamento Y proceder Vaya caballero Alúmbrame lucero Bueno, sí señor Bueno, y seguimos con el trompo de Rafa El trompo de Rafa Caballero, perdonen Y voy a invitar a esta tarima Al inigualable Al inimitable Al gran Tony 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 De las Estrellas A la cosa La hormiga Para el gran Tony Tony de las Estrellas Bienvenido Bueno, porque la cosa se ha puesto Sabrosa Sí señores Bien, pero bien sabroso Y aquí tenemos a nuestro amigo Tony 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 De las Estrellas El gran cantante de cantantes Venido, nada menos ni nada más Oye, pero Tony, ¿qué te pasa? Te veo un poco No, mejor dicho No te veo Cristina Te veo un poco apagado Mira esa multitud de fans Mira esa cantidad de gente Adorándote Aquí en la Orpita de Rafa Hombre, el saludo carichoso Ah, esos ojos no brillan Como siempre Esos ojos le pasa algo Oye, Tony Vamos a cantarles con todo Porque aquí la gente Vino fue a gozar Vino a pasarla Sabroso Y eso Vamos a hacerlos disfrutar Vaya Y me salió En rima, caballero Sí, señores Con ustedes El gran Tony De las Estrellas Caballeros Pa' gozar Y bailar Suelta la carepa El veneno de los hombres Son toditas las mujeres El veneno de los hombres Son toditas las mujeres Por eso tienen buen nombre De matar con su querer Allá del corazón Allá del corazón Yo la llevo junto a mí Y el mi más fiel compañera Que me importa si no era Lo que esperaban de mí La llevo siempre yo junto a mí Oye Y el mi más fiel compañera Que me importa si no fui Si no era Lo que esperaron de mí Música, música Música de mi alegría Eres tú de mi...